Esto es lo que ha dicho directamente el señor Boussadeh, que Sánchez está a las órdenes de Marruecos y el narcotráfico. Vamos a escucharlo. Todos imaginamos cuáles son los motivos de por qué Marruecos tiene cogido a Sánchez por sus nobles partes, pero es así. Y por tanto toda la política exterior de España cambió de golpe de un día para otro y con consecuencias muy graves nacional. Es Sánchez el que ha decidido ponerse a las órdenes del rey de Marruecos porque ahora mismo no sabemos quién gobierna España. Si formalmente es Sánchez, pero no sabemos si Sánchez simplemente es un fiduciario del narcotráfico de América. Ahora mismo la entrada de droga en España, la principal vía es precisamente desde Marruecos, pero es droga que mucha viene de América, de esos cárteles donde Zapatero se mueve también, allí en Cuba, en Colombia, en Venezuela, etc. O si está a las órdenes del rey de Marruecos o a las órdenes de Otegi. Pues ahí lo ha dicho Boussadeh, lo ha dicho él directamente, si Sánchez está a las órdenes del rey de Marruecos o del narcotráfico, señor Dalmán. Bueno, esto es terrible, iba a hacer una pequeña metáfora, pero bueno, no lo sabemos realmente porque no nos lo han explicado y porque nunca sabremos la verdad, pero sí nos lo imaginamos, porque en este momento el presidente de gobierno está rendido ante Marruecos. Pero es que es cierto, es que es cierto lo que está diciendo Jorge y en este momento yo creo que no es que sea cierto porque lo digamos nosotros, sino que es cierto porque lo tenemos aquí. Pero yo ahondando en dos conceptos importantes para mí, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la Policía Nacional y la Guardia Civil están haciendo lo que pueden, pero por encima tienen un bloque político, repito, un bloque político, porque cuando conocemos realmente la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Policía Nacional y la Guardia Civil y por otro lado el ejército que no interviene en estos casos, pero sobre todo el cuerpo de la Policía Nacional y la Guardia Civil están haciendo lo que pueden con los medios que pueden. O sea, ni siquiera lo que aprenden, el material que aprenden a los narcotraficantes les están llegando a ellos cuando perfectamente podría ser. Y esto es un ejemplo. Y esto es un ejemplo cuando no tienen una equiparación salarial, cuando tienen un exceso de dinero. Y por ejemplo las narcolanchas podrían ser utilizadas por la Guardia Civil. Claro, y además mucho de lo aprendido, aunque la ley determine que bueno, que todo eso tendría que ser subastado, pero podríamos retirar parte de lo que ha sido subastado para dotar a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, primero, de una equiparación salarial, segundo, que realicen menos horas y mejor pagadas, y tercero, de material, de primera intervención, como pueden ser desde chalecos hasta las lanchas, desde armas hasta municiones, porque carecen absolutamente de todo. Desde aquí nuestro apoyo al cuerpo y fuerzas de seguridad del Estado. Segundo, el problema de Europa es tremendo. Antes yo lo decía, Europa no está ni se le espera en esta lucha contra el narcotráfico y contra la inmigración ilegal, sobre todo en este momento en el que estamos hablando del narcotráfico. Von der Leyen lo ha dejado muy claro. España ha dejado de existir como frontera natural. El primer muro de contención ante todo esto es España. Cuando España ya deja de existir como primer muro de contención de todo esto, es porque existen otros aliados naturales para la Unión Europea, para Bruselas. Y a mí es lo que me preocupa como europeo, como occidental y como español, o como español, como europeo y como occidental. La realidad de España es que por unos la Unión Europea, por otros entidades supranacionales como pueden ser los Estados Unidos, y por los de abajo, que son Marruecos, Libia, Egipto, etcétera, como muy bien apuntabas. Somos el blanco perfecto en este momento con un gobierno que es el que tenemos que lo primero que hace es atentar, y repito la palabra, atentar directamente contra nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque ni se dignan cuando asesinan vilmente en el estrecho, ni se dignan a ir a sus funerales. Entonces, el ministro del Interior, que le debería de dar vergüenza, no ha venido ni siquiera cuando han sido vilmente asesinados, envistiendo con una lancha a nuestros propios funcionarios, porque son nuestros propios funcionarios de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los que nos protegen, a los ciudadanos. Entonces, lo que tenemos es que España, como país, dentro de la órbita internacional y dentro de la órbita nacional, es que ha dejado de existir. Y eso no lo podemos tolerar los españoles.